Uno de los temas que hasta ahora, en el poco tiempo que también tiene el conjunto, está gustando mucho. Al final, habernos cuenta sus apreciaciones sobre este tema y sobre los demás, nos interesaría mucho las críticas que ustedes puedan hacer de todo el trabajo que realizamos. Sigue tu vuelo con mucho cariño con ustedes. Sigue tu vuelo. 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 Sigue tu vuelo.